Bienvenidos a Produciendo Perú, un espacio donde conocerás las noticias del sector producción. Más del 40% de empresas participantes en la Feria Perú Produce son lideradas por mujeres emprendedoras. Ministra de la Producción visita a desembarcadero pesquero artesanal de Pacas Mayo. La veda se respeta, más de 170 cangrejos retornaron a su hábitat natural. Sepa cuál es el trabajo de Produce a través de Fondepes en el Centro de Agricultura Tuna Carranza. La Feria Perú Produce llegó a su fin, más del 40% de empresas participantes son lideradas por mujeres emprendedoras. Luego de 23 días, la Feria Perú Produce cerró sus puertas. Un total de 66 Mipime, de 17 regiones del país, ofrecieron sus mejores productos. Lo más resaltante, que el 40% de las empresas participantes son lideradas por mujeres emprendedoras. Y estamos participando por primera vez en Perú Produce, con dos nuevos productos, que es el café de maca y el extracto. Ambos productos son un suplemento alimenticio, tienen bastante contenido de hierro y para los niños, excelente opción. En vez de un café, esto puede consumir un niño con su leche, su avena, etc. Estamos muy agradecidos de poder darnos la oportunidad del Ministerio de la Producción de poder difundir nuestros productos, al igual que todas estas personas que se encuentran acá presentes. Hola amigos, estamos ofreciendo nuestros productos a través de ECO Nativo. Son cereales andinos naturales, endulzados con panela, que es un azúcar orgánico, 100% natural. Y los invito a disfrutar, gracias a Perú Produce. Desde la Libertad, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, realizó una visita inopinada a las instalaciones del desembarcadero pesquero artesanal de Pacas Mayo. Previo a su visita, sostuvo una reunión con los pescadores de la zona. Tras un operativo conjunto entre el personal del Ministerio de la Producción y CERNAMP, se detectaron cuatro extractores que no respetaban la veda de cangrejo en el sector La Matanza, en los santuarios de los manglares de Tumbes. Como resultado de este exitoso operativo, más de 170 cangrejos retornaron a su hábitat natural. Conoce la historia de Miguel Ángel Torres, es un buzo que desde muy pequeño descubrió su pasión por el mar y que hoy participa en la limpieza de fondo marino. Miguel Ángel Torres es buzo hace más de 30 años. Su pasión por el mar se la transmitieron sus abuelos y tíos que también practicaron el mismo deporte. Desde los 16 años ha participado en campeonatos de buceo y siempre ha ocupado los primeros puestos. Fue en 1995 cuando participó en su primer campeonato en una limpieza ecológica en el puerto de Hidro, donde sacó más de 800 kilogramos de basura. Tiene tres hijos a los cuales ha sacado adelante gracias al buceo. Su segunda hija es Grecia y a sus 22 años sigue los mismos pasos que su padre. Desde muy pequeña descubrió que su pasión era también el mar. Es administradora de profesión y la primera mujer buzo en el puerto de Hidro. Padre e hija participan activamente de las limpiezas de fondo marino que el Ministerio de la Producción realiza. Produce a través del Fondepes. Cuenta con el Centro de Acuicultura Tuna Carranza, donde se realizan trabajos para la conservación del cocodrilo de Tumes. Navegando por los manglares de Puerto Pizarro en Tumes se encuentra el Centro de Acuicultura Tuna Carranza, un centro de rescate con un área de 8 hectáreas que desde hace 23 años viene realizando trabajos técnicos-científicos en la conservación del cocodrilo de Tumes. El Ministerio de la Producción, a través del Fondepes, sigue hasta la fecha de hoy cumpliendo este rol muy importante y dando un beneficio también a toda la población aquí en Puerto Pizarro. Viene trabajando en la conservación de esta especie que se encuentra en vías de extensión y venimos desarrollando paquetes tecnológicos en lo que es la reproducción, la alimentación, el cuidado de los animales, controles sanitarios. El criadero cuenta con 323 cocodrilos entre juveniles, adultos y reproductores. Se realizan controles biométricos, sexado, marcación de cocodrilos con microchip colocado en el cuello para la identificación de cada uno de ellos. Si viajas al norte, visita y conoce nuestro compromiso con el trabajo de esta especie protegida. Si quieres conocer cuáles son los servicios de salud que brinda el Estado para los pescadores artesanales, ingresa a la web del Ministerio de la Producción www.produce.gob.pl Y eso fue todo en Produciendo Perú. Nos vemos la próxima semana con más noticias del sector. No olviden descargar nuestro boletín informativo a través de nuestras redes sociales. Gracias.